Hola, buenas tardes. Yo soy Paul Rice. Soy fundador y gerente general de Fair Trade USA, o sea, Comercio Justo, Estados Unidos. Y antes que todo, quiero mandarles un gran saludo y unas felicitaciones en este día tan importante que es el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Realmente, este es el día que celebramos la causa justa de los trabajadores y campesinos en el mundo, que es realmente el corazón de nuestro movimiento de Comercio Justo. Así que muchas felicidades. Estoy emocionado de compartir con ustedes un anuncio muy importante el día de hoy. Y es que estamos a punto de lanzar un nuevo programa de apoyo al pequeño productor, que en un inicio va a enfocar en los productores de café de América Latina. Como todos sabemos, hemos aguantado la crisis de precios de café durante varios años, y encima de eso, tenemos la crisis del coronavirus que viene golpeando fuertemente a las economías de todo el continente. Por lo tanto, muchos productores hoy en día viven con la soga al cuello, y muchas organizaciones nos preguntan qué pueden hacer por nosotros. Necesitamos más ayuda, sobre todo en entrar y afianciar nuestra posición y crecer en el mercado norteamericano de comercio justo. Así que, hacia ese objetivo, nos dirigimos con este nuevo programa de apoyo a los pequeños productores, dirigidos a apoyarles en crecer sus ventas al mercado norteamericano a término de comercio justo, para que de esa manera mejoremos los ingresos y el impacto sobre las familias campesinas. Bueno, el lunes próximo, 4 de mayo, les voy a mandar una nueva comunicación con todos los detalles sobre este nuevo programa, sobre los servicios, los beneficios y los requisitos para entrar al programa. Así que busquen, por favor, mi correo el día lunes para más detalles sobre esto. Mientras tanto, le mando un gran abrazo y mucho agradecimiento por todo lo que hacen a favor de nuestro movimiento, a favor de las comunidades de productores de América Latina. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias.